¿Qué es la patología de los pacientes? ¿Qué hay de nuevo o qué se está viniendo en la utilización de los antibióticos en ese tipo de pacientes puntualmente? Para eso escogí dentro de la búsqueda este artículo que me llamó la atención del 2022 de un journal de enfermedades antimicrobiales y me llamó la atención también de que hace parte de la Universidad del Bosque dentro del grupo, entre Asia, Europa y América y hace parte de la Universidad del Bosque, el grupo. Ellos recalcan que la OMS clasificó como la resistencia antibiótica como una de sus prioridades a trabajar y una de sus banderas a trabajar. Estableció como prioridad crítica la búsqueda y desarrollo de nuevos antibióticos en contra de los bacilos grannegativos especialmente. Esta clasificación la clasificó en tres grandes grupos y la puso como una categoría crítica trabajar en los acinovácter baumani, la subdomona gruginosa que fueran carbamenasa resistentes y los enterobácter carbamenasa resistente y también resistentes a las cefalosparinas de tercera generación. En una segunda categoría, no es que sean menos importantes pero menos críticas, sino que lo ponen de prioridad alta, ellos clasifican los enterococos afesinos, el estafilococos auros, el covete pylori, el campilobacter, la salmonella, la neisseria y en una categoría o una prioridad media o intermedia ponen el estafilococos con neumonia, el hemófilos influense y la shigela. Además, el CDC en Estados Unidos insistió y recalcó y que hace mayores esfuerzos para trabajar sobre la acinovácter baumani, carbamenasa resistente y los enterobácter carbamenasa resistente como tratamiento urgente y prioridad número uno a trabajarle para combatir como en los puntos de drogas multiresistentes. Además, recalcando que también no hay que disminuir o bajar los esfuerzos en el trabajo de pseudomona origenosa y las beta-lactamasas de amplio espectro de resistencia como manejo prioritario. En búsqueda de soluciones para estas problemáticas o para esta problemática surgieron tres grupos, este lo cita este artículo, otro artículo que les voy a citar, mete dos antibióticos más, pero hacen una combinación de antibióticos ya conocidos beta-lactámicos con nuevos antibióticos inhibidores de beta-lactamasas y ahí es donde citan la cestacidime avivactam, el meropenem con babobartam y mipenen con raboctam. En otro grupo colocan ya antibióticos conocidos inhibidores de beta-lactamasas con cefalosporinas antiseudomonas de nueva incursión como son las ceftalosane con tasobactam y un grupo nuevo de una cefalosporina única que es el cefiderocol que actúa de una manera diferente que en la cual ya se los mostraré. Lo relevante de esto es que miren que las enzimas que expresan por los medios de resistencia cómo son activas o no las diferentes drogas con las cuales se busca combatir la multiresistencia de estos gérmenes. Dentro de ellos se ve como si ven al margen derecho, el margen derecho la cefalosporina cefiderocol que logra bloquear la hidrólisis y mantiene su actividad es el que es más efectivo contra todas las enzimas que expresan las bacterias para bloquear y para ganarle la lucha a los antibióticos y volverse resistentes a esos. Ahí están las beta-lactamasas de aspecto extendido, las carbamepenasa, las clesiana neumonia, carbamepenasa, las metalobeta-lactamasas que es donde tiene, fíjense que todas son resistentes excepto el cefidorocol, los que expresan el gen AMPC y las oxacilina resistentes. Sinceramente, bueno, sinceramente no. La evidencia muestra que este grupo de antibióticos, específicamente la quinolona, es la que es más efectiva y ya les voy a explicar por qué. El avivactán también es bastante sensible y funciona, excepto en la metalobeta-lactamasas y bueno, ahí ven la efectividad de unos, las fortalezas y las debilidades, que ahorita también lo ampliaré un poquito más, un poco más. El mecanismo por lo cual la cefalosporina que les estaba mencionando, el cefiderocol, actúa y es más efectivo es porque tiene un núcleo de hierro. La bacteria es afín a consumirlo y atrae el antibiótico y se lo come, por decirlo así vulgarmente, y lo incorpora directamente a su interior, favoreciendo la actividad, bloqueando la hidrólisis y bloqueando al mismo tiempo el mecanismo de resistencia del antibiótico y ganándole la batalla a esa resistencia que hacen las bacterias, eso específicamente el cefidrocol. Esa es la manera. Otro artículo para complementar el primero que les mostré, este está publicado en el 2019 en un journal europeo de enfermedades infecciosas y microbiología, en los cuales ellos pues como de manera general recalcan que las infecciones intradominales complicadas, que los vamos a poner ya, son enfermedades o infecciones que se dan en el espacio peritoneal con peritonitis y abscesos que generan una alta morbilidad y mortalidad para nuestros pacientes, a nosotros como cirujanos. El manejo óptimo, obviamente de reanimación, un adecuado antimicrobiano, además obviamente del manejo quirúrgico y la variedad de microorganismos que usualmente encontramos es bastante amplio y que incluyen tanto aerobios y anaerobios. Ellos citan dentro de unos estudios que tomaron como referencia que los gérmenes más comunes son las entero bacterias y los anaerobios y que estas infecciones usualmente se complican cuando están ligadas a pseudomonas aeruginosas, estafiloaurios, estetococo y cándidas que son multiresistentes, aumentando especialmente la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes y es donde están enfocados ellos en trabajar para combatir y ayudar a los pacientes que lo presentan o que se evidencia la presencia de ellos. También mencionan que los gérmenes más comunes en patologías abdominales quirúrgicas severas y complicadas son la E. coli dentro de los gran negativos, dentro de los anaerobios, el bacterio difrágiles y ahí ven un listado que ellos proponen, que encontraron. Hablan y mencionan sobre la importancia de combatir y evitar la resistencia, entonces dicen, bueno, tenemos que luchar para que nosotros mismos no seamos culpables de generar y aumentar la resistencia en nuestros pacientes y disminuir la gama o batería de antibióticos que tengamos. Dicen, lo que hay que evitar es una mala elección de la antibiótico-terapia, lo cual se vuelve una cascada en elevación de la mortalidad, estancia prolongada y elevación e incremento del costo de la atención de nuestros pacientes. Aquí ellos también plantean una escala de efectividad de los antibióticos, algunos ya están mencionados dentro de la escala y el artículo anterior, pero ellos involucran dos antibióticos diferentes como son el plazomicin y la erabaciclina, una quinolona y una fluoroquilonola y un aminoglucosido en la línea. Y además involucran al astrionam con avivactam y llama la atención que a pesar de tener un mecanismo diferente de acción al cefidirocol, también es sensible y logra combatir la hidrólisis para ganarle la resistencia a los microorganismos ante estas cinco enzimas que expresan las bacterias para ser resistentes a los antibióticos. Para terminar, y esta ya es la última diapositiva, pues los voy a citar con un poquito más de detalle lo que, perdón, uno por uno, pero rápidamente. Entonces el cefidicidine, perdón, aquí, cefidia y avivactam, nos refiere que tiene una muy buena cobertura y funciona muy bien para tres de las enzimas que para ganarle la batalla a la resistencia. Y otra ventaja que tiene es que además está demostrado que tiene muy buena cobertura para pacientes complicados genúsicos, con infecciones severas intradominales, para ibu y neumonías, también es sensible. El meropenem babortam también tiene una buena cobertura, muy similar a la anterior, ante estas tres enzimas que expresan las bacterias y también tiene buena cobertura ante las infecciones de vías urinarias. El imipenem con la silastatina y relabactam es un armamento muy similar o un medicamento que da una cobertura bastante similar a los dos anteriores. El astirona nabibactam amplía y ofreciendo una efectividad ante la oxacilinasa, además de los anteriores con la KPC, MBL, la metalobetalactamasa, el AMPC y la betalactamasa de espectro extendido. El Sifiderecol, que como les dije es una cefalosporina de una amplia cobertura, es efectiva contra enterobacterias y el Iseudomonas originosa y el Acinoctobacter baumani. Es uno de los que más ofrece efectividad contra la resistencia bacteriana y es uno de los antibióticos bandera pero que no se puede utilizar y no se puede utilizar en primera línea. El plazomicin es un no aminoglucócido nuevo, por lo menos en el área de cirugía, ofrece una amplia cobertura para todos esos géneres gran negativos que están expresando una resistencia a múltiples antibióticos, multiresistentes, es efectivo para bacilos gran positivos, gran negativos, inclusive para estafilococos resistentes, agroresistentes, en las cuales podemos encontrar pacientes en unidades de cuidados intensivos con cuadros abdominales severos, con los cuales pueden cursar con cultivo de múltiples gérmenes y su espectro es bastante amplio. Y él era Baciclin, que como les dije es una fluoroquinolona que también tiene un muy amplio espectro también para bacilos gran negativos multiresistentes pero tiene la debilidad por decirlo así o la fragilidad que no funciona muy bien con la pseudomonas originosa resistente. Esto era básicamente lo que le quería decir, entonces como conclusión no voy a decir nada que ya no sepamos de que tenemos que tener esfuerzos importantes con que la terapia antibiótica juega un rol muy importante en conjunto con todos los recursos que usamos quirúrgicos, reanimación, hidratación y en las unidades de cuidados intensivos, es fundamental que elijamos tempranamente el antibiótico adecuado lo cual favorece y mejora el pronóstico de nuestro paciente con una patología abdominal severo infecciosa, debemos tener un adecuado control clínico para evitar y minimizar la resistencia, un buen equipo multidisciplinario e interdisciplinario para escoger en el momento adecuado la línea correcta de antibiótico y que el paciente necesita y ojalá siempre con cultivos y con evidencia estos antibióticos de los que les mencioné no son para utilizarlos de manera empírica son para utilizarlos y tomar decisiones en conjunto con UCI, con infectología, medicina interna, el cirujano para saber de acuerdo a cultivos cuál es el mejor antibiótico que necesita nuestro paciente en tal caso de presentar infección severa con organismos multiresistentes, el cefidrecol de los antibióticos que planteaban en los dos artículos es el que proporciona mayor amplio aspecto de cubrimiento para gérmenes o vacilos gran negativos que expresan multiresistencia especialmente al acinetobacter pero tiene serias dificultades cuando se encuentra con pseudomonas o brigenosas resistentes. Los nuevos betalactámicos e inhibidores de la betalactamasa proporcionan un muy buen tratamiento no sólo a focos abdominales sino también pueden ayudarnos a patologías de neumonía e infecciones de vidas urinarias en pacientes que con mucha frecuencia presentan concomitantemente además de focos abdominales, urinarios y respiratorios. Ya con esto termino y muchas gracias por la invitación.